Hola, eso es lo más destacado de la semana de la Alcaldía Ciudadana de Quilindé. La maquinaria de la Alcaldía Ciudadana activa en los barrios Valle Alto, Los Girasoles, 2 de Mayo, Las Pimientas y la Comunidad El Calvario, que fueron intervenidas con el mantenimiento vial. En el barrio La Transervice se llevó a cabo una importante reunión entre alcalde, concejales y moradores, donde se dio la buena noticia que este sector forma parte del proyecto de alcantarillado sanitario. Alcalde junto a su equipo de trabajo realizaron un importante recorrido en la estación de bombeo y la planta de aguas residuales de Quilindé y La Unión, buscando subsanar los problemas existentes. Más de 150 mujeres del recinto La Independencia se benefician de los cursos de belleza, corte y confección, bocadillos, dibujo y pintura impulsados por la Alcaldía Ciudadana. Como alcaldía de territorio, el ingeniero Ronald Moreno junto a su equipo de concejales visitaron el sector Las Delicias y el Belén en la Parroquia La Unión, donde pudieron conversar sobre sus distintas necesidades, buscando soluciones para las mismas. La campaña Quilindé Limpio continúa impulsada por la Alcaldía Ciudadana, en esta ocasión en el barrio Pate Nueva con la participación de las entidades públicas. Esto fue lo más destacado de la semana de la Alcaldía Ciudadana de Quilindé.